Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a diferentes miembros que son una parte de esta comunidad de Slack para que todos nos podamos enriquecer y quizás terminemos contactándonos para aprender sobre un tema nuevo, para buscar socios, empleados, lo que sea. Así que hoy tengo el honor de entrevistar a Martín Helpi, que es founder, perdón, esto me da vergüenza, me olvidé el nombre, siempre habíamos hablado. ¿Cómo era el nombre de la empresa, perdón? Lo complicado conmigo es que mi empresa se llama Evil Corp Sociedad Anónima y yo en toda esta movida de vender SaaS lo reconvertimos a RELC, pero en realidad yo estoy muy ubicado al producto highbar.com. Eso te lo puedo explicar rápido, digo, pero Martín de RELC, digamos, lo más fácil. Lo de Evil Corp, Martín fue alumno también del curso de Inbound, que seguramente ahora relancemos en marzo y me acuerdo que sí, que me había, que tengo que confesarte que cuando apareció Evil Corp, dije, ¿qué está pasando acá? Tipo, no, no, es un chiste. Así que, bueno, Martín, ¿listo para tu primera reunión? Ah, vamos. Vamos. No es la primera, en realidad, pero bueno. Martín, si querés contarme un poquito qué es lo que hacen, qué problemas resuelven y para quién. RELC es una agencia, somos una empresa de desarrollo de software, obviamente que con el tiempo nos fuimos volcando a la especialización en vertical puntual, que es e-commerce, y damos soluciones para la industria del e-commerce. En general, más allá de la industria del e-commerce, a grandes volúmenes de operación, o sea, los pains empiezan a ocurrir, digamos, los problemas cuando tenés muchos envíos, muchos canales, o sea, digamos que ahí es donde por ahí ganamos valor. Puntualmente estamos, estoy bastante enfocado en la conversación de Hybar. Hybar es por ahí, no es por ahí, no, es el primer producto que lanzamos, o sea, venimos del servicio 360 en e-commerce, y obviamente la pandemia, el crecimiento del vertical, nos obligó a especializarnos y por ahí donde había más trayectoria en esto, así que nos enfocamos bastante en esto. Y como te decía, es un producto que lo que hace es en grandes operaciones de e-commerce, juntar todos tus canales, o sea, soluciona este problema de tener muchas plataformas donde gestionar tus pedidos, unificarlos en un solo lugar. Generalmente la importación en ERP es un pain importante, porque no todas las empresas tienen el mismo ERP, ese sistema de gestión y demás. Entonces, estandarizar los canales para poder exportarlos al sistema de gestión. Y sobre todo es, los sistemas de gestión no están pensados para la operación online. O sea, generalmente un sistema de gestión es, Andrés me compra, le cotizo, le vendo, le envío y se acabó. No, el e-commerce tiene esto de que puede tardar en llegar, de que se puede cambiar, de que puede quebrar y ante el quiebre puede no querer. Bueno, la gestión de e-commerce es un poco más compleja. Hay para lo que solucionas es el tema de la integración con los correos, que puede tener más de uno según los canales que vos tengas, la facturación y, como te decía, la exportación a tu sistema de gestión. Bien, perfecto. Martín, la primera pregunta, además de esto que quería hacer es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Bueno, ahí no tengo el recuerdo, no sé, anecdótico, romántico de, no sé, el puesto de limonada y eso, yo no es que lo recuerda, pero sí, tengo este recuerdo de estar en el colegio y estar más preocupado, o sea, en Mar del Plata estaba la de todo, que era la revista de clasificados que se compraba y ahí aparecía de los muebles usados hasta autos y mobiliarias. Bueno, tengo ese recuerdo de muy temprano de estar comprando la de todo por iniciativa propia, obviamente encontrar la primera en la casa de un abuelo, de decir, ¿qué es esta maravilla donde la gente pone sus cosas y las compra y llama? Bueno, y después comprarla uno mismo y estar pendiente, de qué hay, de qué no hay, de salir a conseguirlo, comprarlo y venderlo y tengo ese recuerdo de estar más preocupado, digo, en etapa de colegio, y te digo obviamente universitario y nada, sino estar en compra y venta de cosas y pensar que yo estoy formado en ingeniería de sistemas, ¿no? De hecho, mis primeros, no sé, 10 años laborales fue de programador y mismo estando trabajando de programador yo estaba más preocupado por cerrar un fee o un abono con un cliente que lo vea recurrente y desde arriba decían, bueno, dale, hacelo, pero vos sos programador, ¿no? Pero yo le encontré el pain y creo que si, bueno, no sé, digo, tengo el recuerdo de temprana edad de estar siempre en pose de vendiendo, de estar pensando en un problema y generar un guante, pero digo, no, no tengo por ahí recuerdo puntuales que vendí un libro a tanto, ¿no? Pero sí es que la venta siempre fue, que de hecho, estudiar programación y después verte, que decís, che, a mí me gusta más vender, también es un paradigma. Decís, che, yo estudié otra cosa, no me formé para vender. Pero es algo que por ahí no, está adentro, ¿no? No, tal cual, tal cual. Che, sí, aparte empezaste de esa de todo al e-commerce terminaste. Había, fue como lo más tecnológico de lo digital, podemos decir. Sí, me gusta vender servicios. Me gusta, o sea, no me considero un vendedor de formación o un vendedor que, de hecho, si querés, después volvamos a tocar el tema, pero me parece que esto me viene, o sea, el tema de los procesos de venta me viene a ordenar porque, obviamente, me considero más, no sé, un closer o una persona que le gusta escuchar los problemas de los demás, detectar los problemas de los demás y ponerse a pensar en la solución. Entonces, Raíl, la industria del software me permitió en su momento decir justamente eso, no estar atado a un producto, no estar atado a una solución, sino decir, bueno, che, de lo que me acaba de contar, él necesita esto. Bueno, poder presupuestar eso y venderlo. Quizás, la medida que me fui convirtiendo más a producto, eso es más complicado, por realidad ya empieza el otro proceso. No es que te puedo vender lo que quieres vos realmente, es ver si hay fito o no entre los dos, pero digo, esa es por ahí mi base, ¿no? Me gusta mucho escuchar el problema del otro y pensar la solución. Sí, y ¿cómo está conformado hoy el equipo en la empresa en general, no? Por eso, el volcado a producto, si bien el producto no deja ser una solución que tiene 15, 20 años en la industria, porque hacíamos e-commerce cuando no había mercado pago, no había nada, no había pista, era todo bicho vida. Venimos de esa época. Sí, por ahí la novedad es este transformado producto, ¿no? Esta forma de decir, bueno, mirá, la solución, si bien no es enlatada, es esta, no es lo que vos me pidas y demás. El equipo está muy, muy todavía, es Martin-centric, o sea, todavía voy recorriendo los diferentes espacios del proceso de venta. Y lo que sí, sí me apoyo por ahí, no sé, mientras voy formando los puestos o voy terminando de definir qué voy a terminar de tercerizar y no, me apoyo por ahí, no sé, en el área de Project Management, que por ahí es el área que más seguimiento tiene dentro de la industria de software. Entonces, digo, por ahí me apoyo mucho en ese rol para que me ayude con la parte de CDR y demás, como para, como sabrás, o sea, tengo una mentalidad más de AE, que, entonces, por ahí, si me meto en ese momento, es como que la termino arruinando. Entonces, digo, esa parte trato de tercerizarla, con nuestro proyecto de manager, y por ahí el resto sí, estoy terminando de diseñarlo, pero es un equipo chico, porque, en realidad, es un equipo que viene de venta de MVPs, de servicio a medida y demás, no de proceso. No, sí, total, todo está como en un proceso de transición, ¿no? Porque, por ahí, vender servicio, eso está bueno. ¿Cómo ves esa transición? ¿Cuáles son los puntos claves de decir, che, pasar de vender servicio a ahora tener que vender algo más como una mensualidad, que es lo que están intentando hacer, creo? Y el shock fue, obviamente, el ticket promedio. O sea, el ticket promedio, obviamente, te obliga a ordenarte. O sea, si no, obviamente, cualquiera que le dedique mil horas a algo lo va a lograr. El tema es, obviamente, que estás ahora a tener que armar un proceso rentable y demás. Quizás el primer shock fue eso, ¿no? Uno cuando vende servicio a medida, un MVP, hay valores que te permiten este vínculo con el cliente de meses o de múltiples entrevistas o dedicarle tiempo para llegar a encontrar esa solución. Acá no, obviamente no. El primer shock fue ese. El tema es el ticket promedio, el tiempo que hay que dedicarle. Y esto de, por ahí, todos intuimos, o sea, cuando no estudiamos o cuando no nos metemos en la teoría, todos intuimos que debería ser un proceso, que una empresa no debería, o sea, esas frases de nadie que era Messi, sino que eres un montón de gente que siga procesos. Bueno, empezás a intuir eso, que vos no podés depender de un vendedor estrés y demás, pero por ahí el shock más grande fue eso, decir, che, hay teoría, existe, ya está escrito lo que es un SDR, lo que es una E, lo que es un proceso. Y entender que por ahí uno que pensó que conocía el proceso de punta a punta, decir, no, yo soy muy malo en esta parte. Pues si un SDR tiene la capacidad o la intencionalidad de decir, no, pero este a futuro me va a decir tal cosa, empieza a proyectar cosas que no corresponden, bueno, ahí es donde fue el problema de ganar y tuve que darme cuenta que tenés que separar un poco de eso. Si no, es como que terminás decidiendo por encima del proceso, ¿no? No, súper interesante. Incluso, yo viví una transición para decir una empresa que trabajé, que también pasó de desarrollo de software a producto. Y una de las cosas también que veía era eso de cuando el cliente pedía algo, cómo cambiaba, era como, no, era mucho saber decir que no, ¿no? Sí, porque venís de una cultura de decir, no, mirá, es una oportunidad de venta de algo, ¿no? Y ahora estás en lugar y decís, no, esto no es una feature del producto, no es parte del buyer persona, no, la respuesta es no. Ese miedo a perderlo viene de venta de servicio, y dicen producto, decís, bueno, no, no era cliente. Bueno, muy interesante. Che, ¿y cómo están hoy? ¿Cuál es la estrategia o qué estrategia están teniendo para adquirir clientes? Bueno, vine un poco maniado de todo eso que te acabo de decir. O sea, a mí me gusta, o sea, sacando que el uno a uno, prospectado, analizando, no es una opción. A mí me gusta mucho la estrategia de partnership, digamos, que también porque tengo un producto que no es de hiperescala. O sea, uno tampoco apuntaría a tener 7000 clientes. Entonces, digo, es un producto de nicho. Entonces, te permite esto de decir, bueno, a mí los partners, pensá que mi producto es un producto de integraciones, básicamente, ¿no? Con integraciones del tipo Mercado Libre, Shopify o Falabella, que tienen programas de partnership muy claros, donde vos sos un número más, hay un acceso a la documentación, te integrás y en la medida que tengas mucho o poco cliente, mucho GMB, serás un partner de esta calidad o de otra. Bueno, ahí está muy claro que, por ese lado, no es una estrategia de venta vincularte a ese partner, que es más una integración, una necesidad. Pero después tenés otras integraciones que, por ahí, no sé, un correo, un sistema de facturación que, por ahí, es una startup, los fulfillment o las bodegas o ese tipo de proveedores se parecen más a vos en estructura también. O sea, alguien que tiene una bodega o un fulfillment y tiene una capacidad de alojar a tanto cliente, no a un millón. Entonces, también es una persona que tiene este tipo de procesos. Bueno, ahí te encontrás que cuando vos, con los responsables de partnership, que a veces son, por ahí, responsables de marketing o de comerciales, siempre hay muy buena predisposición a charlar con las soluciones que se integran o que son parte del ecosistema. Y ahí encontrás que en una call de media hora empiezan a surgir, ah, pero si vos arreglaste esto acá, yo tengo tres problemas, vos los podrías ver. O sea, se ve claramente como uno tiene una necesidad de ganar clientes y de hacerse conocido y uno tiene una necesidad de retención, una necesidad de solución que escapa a su solución, porque muchas veces uno le exige todo una solución y por ahí, si estás en un ecosistema, bueno, las culpas están distribuidas, no es todo de una solución. Bueno, a mí eso me está resultando, o sea, cómodo por donde vengo, ¿no? De decir, bueno, charlemos abiertamente con desconocidos y contémoslo nuestras necesidades. Bueno, por ahí viene bien y si no, un clásico outbound, semi-espionaje vía LinkedIn o LinkedIn, o sea, a mí me viene cómodo. O sea, es una plataforma que me queda muy cómoda, me permite, o sea, creo que el 80% de mis redes son head of e-commerce o gente muy popular en e-commerce. Y es muy fácil hablar, gente muy abierta. Y se da un ambiente donde uno puede hablar de temas y no necesariamente está vendiendo. Y la verdad que uno va quedando en un buen boca en boca también ahí. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube en la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Sí, eso, ahí con LinkedIn yo veo que a veces también escribís contenidos muy de nicho, de e-commerce, eso, ¿te genera interacciones con la gente que es mayor persona? ¿Eso cómo vos lo ves? En general cuando me pongo bien de nicho, cuando obviamente es contenido trabajado, de calidad, yo soy muy procrastinador, ¿no? Soy esa persona que tengo miles de planillas con información que no sé si va a servir hoy, pero por ahí sirve para otro proyecto después, o mucho TXT en sublime abierto ahí con ideas punteadas, o Kip, o Asana, o lo que sea. Me gusta tener ideas, que por ahí hoy no significa nada, después hago, y terminas creando un buen contenido. Bueno, en ese tipo de contenidos es donde mejor me va, porque la verdad que el otro ve el valor. De repente, no sé, me gustan mucho las plataformas, que tienen que ver mucho también con nuestro negocio, me gusta saber qué plataformas usa el otro, y por ahí no es algo puntual en venta que me vaya a servir, pero es algo que por ahí le llama la atención a la industria, y me ha generado, a ver, ampliación, como se diga, apertura de red muy importante, que la verdad que la gente se interesa por decir, bueno, me gusta, ¿por qué lo encaraste este? ¿Qué más me podés contar? Y por ahí, cuando te pones en un contenido más polito, más abierto, más del momento, más de crítica, pues también da bastante para decir, bueno, no me gusta lo que estás diciendo, eso por ahí es lo que menos funciona, y por ahí te genera más una empatía del momento, pero digo, el buen alcance se genera con esos contenidos de nicho, en mi caso puntual, es lo que mejor resultado me ha dado. Muy bueno. Che, y esto que me contabas de los partners, ¿cómo es la dinámica más habitual? O sea, ¿cómo que vos estás dentro de un marketplace, o ponés trabajar más con referido de, che, hablá con Martín, que tiene esta empresa, esta solución? ¿Cómo funciona ese proceso, digamos? ¿Cómo se podría escalar, digamos, ese proceso de hacer? Claro, y entender hoy cómo está estructurado por ahí. Hay gente que tiene un e-commerce y está, perdón, tiene un e-commerce, o tiene soluciones para e-commerce, y justo está pensando en esa estrategia para ver, che, ¿cómo suele ser ese vínculo una vez que hablaste con el partner para entregarte el e-commerce, para pasarte el e-commerce? Yo creo que en e-commerce pasa mucho, y por ahí en otras verticales también. Y más en software as a service, o en servicios específicos, es que vos terminás siendo una de las 10, 12 soluciones que tiene un cliente, ¿no? Entonces terminás interactuando con colegas que por ahí, a veces te pisás, porque por ahí dos aplicaciones hacen dos diferentes, pero tienen funcionalidades en común. Entonces, el cliente decide usar la tuya, las dos o la del otro, pero digo, termina pasando que las soluciones empiezan a como a codear, y uno tiene que estar pendiente a eso, ¿no? O sea, uno cuando habla con su cliente, dice, bueno, si sucedió un problema, una oportunidad, dice, bueno, pero, ¿con qué otra aplicación? ¿Con qué está pasando? ¿Cuándo podría yo hablar? O sea, hay que estar muy bien predispuesto a cuando uno habla con el cliente y te comenta otra solución, y decir, bueno, mira, no, no, estar escuchando cuál es esa solución, después ver lo que hacen. Obviamente yo sé de tenerlas mapeado, porque, reitero, soy un enfermo de conocer todas las soluciones que hay para e-commerce, pero digo, estar bien predispuesto a si hay un pain, un solapamiento, un problema, una oportunidad con un partner, de decirle al cliente, presentanos, o me voy a presentar con esa persona, pero de parte tuya, o sea, estar muy predispuesto a esa conexión, y creo que ser lo más abierto posible, o sea, creo que, también pasa que hay mucho mercado, o sea, entonces, me parece que hasta a veces, hablo mucho con colegas que hasta quizás hacen lo mismo que uno, y te juntás y charlás, y las problemáticas, porque me parece que el mercado es suficientemente grande para no estar pensando en los clientes de ellos, pero digo, para redondear un poco, me parece que la clave es plantearle al cliente siempre que uno tiene buena predisposición para conocer a sus otros proveedores, para oportunidades de mejor y demás, y si uno tiene una integración, porque su aplicación corresponde, bueno, estar muy predispuesto a dar visibilidad a esa integración, o sea, acá estoy, si es muy grande, no le va a importar, claramente, vas a ser una de las cientos que tiene, pero si es chico, generalmente, reitero, es muy buena predisposición a saber qué más haces, además de conectarte conmigo y sacar un dato, ¿no? Total. Che, Martín, ¿y cuáles son las 3 métricas que vos hoy estás siguiendo más? ¿Y por qué también? Nada, por ahí no tengo mucho para hablar de esto, obviamente métricas hay que tener, porque si no, no es un departamento de ventas, pero digo, lo mío es bastante sencillo por el momento, reitero, no tengo un equipo de ventas grande con el cual yo pueda estar midiendo, yo por ahí conozco un poco tu laburo y la verdad que es impresionante la cantidad de métricas que manejas vos y demás, pero digo, quizás uno está en lo más básico, que es la cantidad de contactos que tenés semanal, después obviamente la cantidad de demo requests que tenés, porque ahí es donde empieza por ahí el funnel, y después la cantidad de juegos de presupuesto, o sea, por ahí son las 3 métricas que son muy básicas, pero bueno, se relacionan, o sea, con cuánta gente hablas, y si hablaste con poca, hay que obligarse a hablar con más, hay que generar ese mailing, con apertura, por lo menos para decir, hola, acá estoy, reitero, o sea, seguir que esa gente te pide un demo, porque puntualmente nosotros, yo no tengo una oportunidad de tener un trial, ni un freemium, o sea, por la complejidad de implementación de mi producto, no me permite tener un trial, entonces digo, el demo request es vital, porque si no te muestro la aplicación andando con datos, es imposible, y después obviamente, los presupuestos que se tiran, y un seguimiento a eso, pero reitero, por mi volumen, tampoco me implica tener un KPI, para seguir cuántos presupuestos no me respondían, y demás. Tal cual, tal cual, bueno, siempre, no es necesario tener muchas métricas, sino las que importan, digamos, porque a veces, es el otro problema también, cuando empiezas a tener más información, tenés tantas métricas, que a veces, que a veces, que a veces, te vayas perdiendo, viste, y eso sucede mucho, sucede mucho, y me ha pasado a mí, como que a veces decís, che, ¿cuál es el foco acá? Bueno, esto, a la larga, todo impacta acá, viste, es como que, es súper interesante. Bien, Martín, ¿y qué, hay libros, o podcast, además de primera reunión, que recomiendes? Esto es medio personal, pero bueno, yo tengo déficit de atención, como mucha gente, yo por ahí, mucha gente latina y no lo sabe, yo sé que lo tengo, se me cuesta muchísimo leer, o sea, sí puedo leer papers, sí puedo leer, obviamente, textos muy compactos, pero digo, por eso estudié ingeniería de sistema, no sé si era mi pasión, pero era una carrera que me permitía, ir a lo práctico rápidamente, pero sí, fanático de los podcast, a morir, y por ahí, no tanto de los podcast de venta, ¿no? O sea, por ahí, si consumo podcast, o sea, esto es medio bizarro, no te conocí por ahí, pero yo era tremendo fan de, bajo el marketing, tipo un fan de Julián Bender, no lo tengo en mi rep, ni lo conozco, nunca he hablado con él, nunca he tenido la oportunidad, digo, y después por ahí, cuando te encontré a vos, que te encontré por otro lado, en la primera reunión, lo encontré también por LinkedIn, cuando dijiste, voy a abrir un canal de Slack y demás, yo te encontré por ese lado, pero digo, yo ya venía siguiendo, bajo el marketing, recuerdo escucharlo en la playa, en la carpa, caminando por, era, era un podcast, para el que no lo escuchó, de hecho también he seguido después, el segundo podcast que hizo Julián, que es más por ahí, más de emprendedor, pero digo, lo que tenía en particular ese podcast, que abría mucho la cocina, ¿no? Yo no había escuchado nunca tanto, tanta información de primera, Julián hablaba de, de cómo, de cómo levantaban capital, de qué libros leían, de procesos, lo de, todo, cómo fueron, o sea, nunca tuvo miedo en contar cómo fueron fallando, y cómo fueron llegando por ahí la solución que después tuvieron, digo, me encantaba ese podcast, y por ahí de ahí, sí, la inquietud, y bueno, si te recomendaban, no sé, a Gino Wigman y Geta Grip 200 veces, bueno, algo hay que leer, bueno, yo por ahí ese libro, no lo leí ni lo compré, pero sí, me escuché 200 podcasts con resúmenes de capítulos, para entender de qué iba y demás, y por ahí me encantó, y a partir de eso, bueno, vamos a seguir haciéndole caso a él, pero sacando por ahí esa anécdota puntual de Julián, y debajo del marketing, yo consumo mucho podcast de la industria, me gusta escuchar podcast de plataformas, de magento, o sea, no sé, el podcast de, también culota de magento, es algo muy de nicho, pero también, o sea, el tipo, por ahí lo último que toca es hablar de magento, habla con los referentes de la industria, a mí me gusta, el resumen sería, por ahí también te escucho, no sé, Nathan Latka, viste, de Top Entrepreneurs, o sea, pero, porque toca la información, a mí me gusta escuchar un podcast y escuchar entre líneas, digamos, me gusta quedarme con ese dato, que por ahí nombra a un actor, a un actor del ecosistema, ¿no? A una, algo, y me quedo con eso, y de ahí me dispara ir a, ¿y esto qué es? Y leerlo, me gusta el podcast para eso, para como fuente de disparar ideas, pero sí, mucho de la industria, y no por ahí tanto de ventas, que en el fondo termina siendo un poco de ventas, pero no, podcast puntuales de ventas, ¿no? No, total, 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 sí, sí, no, hay muchos, está buenísimo, porque aparte sí, si nos enfocamos en podcast de ventas, vamos a decir lo mismo, así que me encanta que haya otros, y coincido con vos, para mí, tienen eso, que es como que te dispara una cosita, una idea, y listo, para mí es como que, eso ya valió escuchar el capítulo, aunque me deje pensando con algo, me deje investigando algo, así que, total. Sí, pero hay podcast de Mercado Libre, de la casa, de entidades por ahí, de licomas, y me gusta escucharlos igual, por ahí, por ahí uno termina aprendiendo algo, pero sí, escuchás a la persona que te lo está contando, o te da, reitero, me gusta el detalle dentro de la situación. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta que estoy haciendo a todos es, si hay algo que hayas aprendido en todo este tiempo, que te hubiese gustado saber cuando empezaste con todo. Y tiene que ver un poco con el curso que pude, con la primera camada del curso que pude participar, ¿no? O sea, haber sabido un poco eso, o sea, el tema de pensar a la venta como un proceso, y no como la veníamos arrastrando, la veníamos arrastrando personalmente de antes, que es un proceso muy personal, de mucho, de ponerle mucho de uno, y ahí uno, a veces, funciona la, ¿cómo se diría? Funciona lo que uno piensa, el bagaje que uno tiene en sí, mala experiencia, pero muchas veces terminas jugando en contra, porque no estás haciendo objetivo y demás, o sea, digo, no haber encontrado antes esta teoría de prospectado, calificado, de decir, bueno, este es lead, para realmente dejárselo a alguien que tiene la vocación de convencer a otro, o de escuchar de vuelta los pain que tiene, y decirle, mi solución tiene fit o no, pero digo, esta parte de, esta división entre el prospectado, y calificado, y la venta en concreto, digamos, que eso fue algo que, a medida que lo descubrí, lo fui trabajando, fui armando mis propios procesos, y lo fui experimentando, fue decir, pero no puede ser que, no todo el mundo no entienda que esto es así, ¿no? Que todavía haya gente hablando de venta B2B, como un monolito, como una sola cosa, como una sola acción, ¿no? O sea, por ahí, eso, por ahí me, me lamento no haberlo aprendido antes, o no haber estado con las antenas, ¿no? Pendiente. Bueno, después te voy a pasar el cheque por, por la publicidad gratuita al curso que hiciste. Desde que conocí, Andrés. Ya, aprovecho para decir que ahora, seguro en marzo, se viene el relanzamiento de, ya ahora en febrero fue la de Slack, ahora en marzo se viene seguramente el relanzamiento del curso de Inbound, ya que, ya que lo decís, hago la publicidad para hacerla bien, así que, es muy recomendable. Bien, Martín. Y che, y para ir cerrando, entonces, además de la comunidad de Slack, ¿hay algún otro canal donde te puedan contactar, si quieren conversar con vos? LinkedIn, la verdad que soy bastante activo en esa plataforma, la verdad que la veo, todavía no soy de los que dicen, ah, y se habla cualquier pavada, yo creo que la pavada se puede ir filtrando, o no leerla, básicamente, pero le sigo notando bastante valor, así que ahí me pueden encontrar, me pueden charlar, y soy, respondo bastante rápido, y la verdad que le doy bastante voz. Bueno, Martín, muchísimas gracias por el tiempo, fue muy bueno conversar con vos, y nos veremos, nos vemos en la comunidad. Dale, gracias por la oportunidad, y ahí estaré, ayudando. Bueno, esta fue la entrevista de comunidad, primera reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que, si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión, acordate, www.primerareunión.com, y ahí, donde dice comunidad Slack, te anotás, o, acá en los comentarios, más fácil, te han link, y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario, acá abajo, lo completás, y voy a intentar contactarte, lo más pronto posible, siempre en la lista de espera, así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube, para que te llegue una notificación, cuando esté el próximo capítulo. ¡Gracias!